Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento para que con pequeñas dosis de información podamos juntos estar aprendiendo cosas de manera continua y podamos estar interactuando pues todos los días. El día de hoy queremos hablar de Genba en un tip que tiene que ver con cómo planear el Genba. En otros vídeos tú puedes ver qué es Genba, que es la regla de las 3 Gen y la regla de los 5 Gen, pero hoy en particular queremos hablar sobre la importancia de la planeación de una visita a Genba. Genba lo que significa en japonés es el lugar de trabajo, el lugar de los hechos, la realidad. Hay que ir a donde se están efectuando las operaciones, pueden ser áreas directivas, pueden ser áreas gerenciales, pueden ser áreas de la producción o de la generación de un servicio en un centro de distribución, pero el chiste es ir a caminar el proceso, ir a caminar las cosas. Sin embargo, se confunde que esta visita de cambio, esta visita de campo puede ser totalmente aleatoria, sin planeación, sin llevar ningún tipo de recursos, sin haber platicado qué es lo que vamos a hacer y esto es totalmente incorrecto. El Genba requiere definitivamente de basarnos en evidencias, es la administración basada en evidencias y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos medir, qué vamos a ver, cuál es el objetivo, definitivamente ir al Genba. Pero qué pasa con un problema que no necesariamente sucede únicamente en las áreas de operación, sino que cruza la organización, que tiene que ver también con las áreas de compras, con las áreas de finanzas, con las áreas que tienen que ver con atención al cliente o inclusive que tienen que ver con mercadotecnia. Entonces no es suficiente con solamente ir a las áreas operativas a ver una máquina o ver un almacén o ver una camioneta de distribución. Tenemos que planear bien qué vamos a ir a ver en esta visita de campo, de ir al lugar de los hechos. Se recomienda siempre utilizar la regla de las tres Gen, pero pues dicho así es muy fácil es ir al lugar de los hechos, ir a ver el problema, reclamo, queja, accidente, error y tratar de recopilar la mayor cantidad de datos y de información, de evidencias que nos ayuden a explicar lo que está pasando, pero también nos ayuden eventualmente a entender el origen de esto. Esto es lo que se llama la regla de las tres Gen. Pero una de las cosas que en mi experiencia es sumamente interesante es que cuando uno llega al Gen, no nos hemos puesto de acuerdo de qué datos vamos a tomar y entonces empiezan a preguntar qué datos tomo. Los hechos ahí están enfrente, la realidad la estás caminando, pero ¿qué vas a medir? Pues datos, pueden ser numéricos, pueden ser descriptivos, pueden ser sonidos, pueden ser las caras que ponen las personas. Y luego entonces decimos, oíjole, tenemos muchos datos, ¿con qué gráfica, con qué diagrama, cómo lo podemos nosotros categorizar, sintetizar, organizar? Hay muchas gráficas y evidentemente más vale una gráfica que mil números o una imagen o diagrama que mil palabras para que nosotros podamos tener información que nos ayude a tomar decisiones. Eso es muy importante, pero una de las cosas que pasa en Genva es que todos llevan su cuadernito, todos llevan su cámara, todo mundo lleva cosas, pero no nos hemos puesto de acuerdo en esta cadenita de cosas. No sabemos qué vamos a tomar, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a informar, cómo vamos a generar, perdón, información para tomar decisiones. En mi experiencia la pregunta más importante que se tiene que hacer para esa planeación es ¿qué quieres saber? Porque dependiendo de lo que quieres saber, puedes cuestionar si ya tienes datos dentro de la empresa, datos históricos. Pero si no los tienes, ¿qué datos vas a tener que investigar en el Genva? ¿A cuántos Genvas tienes que ir? ¿Quién va a ser responsable de cada cosa en el Genva? ¿Y qué tipo de instrumentos vas a llevar al Genva para poder capturar ese tipo de información? Y que no sea una visita únicamente, como dicen algunos, un día de campo, una visita de día de campo a las áreas de producción o a las áreas de servicio sin tomar los datos ni haber tomado la evidencia correcta. Entonces podemos cuestionarnos, hacernos los siguientes cuestionamientos, podemos preguntarnos las siguientes cosas. Por ejemplo, ¿por qué del estudio de Genva? ¿Why? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Dónde se debe de ir? ¿A qué lugares? ¿A qué procesos? ¿A qué servicios? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Quién debe de ir? Si no nada más tenemos que ir las jefaturas, también supervisores, también gerentes, solamente del área de operaciones o también de compras, de operación, de administración, de ventas. ¿Cuándo se debe de ir? ¿A qué hora? ¿En qué temporada? A veces vale la pena ir en el turno de la noche, a veces vale la pena ir en el turno de la mañana. Si lo que quieres es investigar algo de fin de semana, pues nunca lo vas a encontrar de lunes a viernes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué procedimiento debo seguir? ¿Qué registros voy a diseñar check sheets para poderlos llenar? ¿Qué tipo de datos no existen en mis bitácoras que yo necesito empezar a tomar con datos frescos? ¿Qué voy a tomar? ¿Cuál es el objetivo de la observación? Y luego, ¿cómo lo voy a capturar? Y eso va a implicar qué voy a llevar. ¿No? Y qué voy a llevar en términos de logística, seguridad, personal, etcétera. Muchos llegan al Gemba y no traen puesto el equipo de protección personal o no traen su chaleco de seguridad. Y luego, ¿cómo documentarlo? Voy a tomar fotos, voy a tomar videos, voy a grabar sonidos, voy a hacer esquemas, voy a tomar notas. Todas estas preguntas se tienen que contestar antes de ir al Gemba. Y créanme que en muchísimas organizaciones hacen el Gemba nada más para tratar de ver qué cosas malas encuentro. Eso no sirve. Ir a un Gemba nada más a buscar hallazgos no sirve. Si el Gemba es para encontrar el origen del problema, pues hay que planearlo. Si el Gemba que vas a hacer es para entender el por qué hay una alta rotación y qué es lo que incide en la moral o en el ambiente de trabajo, ese es otro tipo de Gemba. Si tú quieres ver qué tipo de mochilas están utilizando los niños en México para poder tú ser un buen productor de mochilas para los niños de primaria, pues tienes que ir a hacer varios Gembas a diferentes escuelas para ver cómo están las mochilas o los carritos de los niños. Entonces, algunos de los errores más tontos que se cometen es que las personas creen que ir al Gemba también sirve para ir a vender tu producto, ir a vender tu política, ir a vender tu procedimiento. No es eso. Es para entender la situación actual. No puede ser una visita sorpresa. Tiene que estar planeada y las personas tienen que estar avisadas. Y tenemos que respetar ante todo a las personas que están en ese Gemba, que no se sientan que es una auditoría o que estamos buscando puras cosas malas. Hay que escucharlos porque de lo que las personas te dicen aprende uno mucho. Es importante documentar también las respuestas físicas, sonrisas, nerviosismo, enojo y sobre todo nunca interpretar respuestas. Todo aquello que dicen o contesten las personas, si no las entendimos, no las tratemos de generalizar, no las tratemos de interpretar. Siempre habrá que preguntar, ¿estoy entendiendo esto? ¿Es lo que tú me querías decir? Si no y dejar que las personas sigan hablando. Siempre hay que utilizar pues los cinco sentidos, ¿no? Vista, olfato, tacto, gusto, oído y documentar todo lo que tú puedas. Y siempre diseñar en una organización cuál va a ser el protocolo o el procedimiento básico para ir a hacer Gemba, como si fuera un manual de procedimiento, para que todo mundo lo haga siempre igual. Y esto va a ayudar a depurar la técnica de Gemba, seguramente que sí. Entonces existen diferentes Gembas en una empresa, alta dirección, mandos medios y mandos operativos, y nosotros tenemos que planear el Gemba acorde a los diferentes niveles que vamos a hacer. La visita de campo llamada Gemba debe de ser planeada y aprovechada para interactuar con los diferentes actores y aprender del lugar de trabajo. No es para ir a señalizar o a señalar culpables, ni tampoco es para dar soluciones. Una visita a Gemba debe tener objetivos claros, personas y recursos adecuados para generar mejores datos y mejor información que no se tiene en los datos históricos, lo cual nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, recomendamos ampliamente que planees muy bien tus Gembas. Este y otros contenidos en vídeo los tenemos documentados en nuestro canal de YouTube. Nos va a dar muchísimo gusto que se suscriban, obviamente que toquen la campanita para que estén notificados cada vez que subimos diferentes contenidos cada semana, que seguramente son de utilidad para ustedes, y por supuesto nos recomienden, compartan estos vídeos con más personas, los utilicen en sus eventos de capacitación o de coacheo y podamos seguir juntos en esta misión que tiene Casing Knowledge y Casing Consultores para ustedes. Esto es Tips in Beats. ¡Suscríbete al canal!